Hoy no me da la gana Y si quiero me paro a las tres Y si quiero me paro a las seis Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me olvido del diario ejercicio Hoy me dejo que crezca la panza ¿Cómo? El trabajo se lo dejo al güey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me gasto más de lo que tengo El trabajo lo mando al olvido Hoy me doy vacaciones por ley Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Ay, ay, ay que no me levanto Y sigo siendo el rey, señor Vierda mi novela Cinco Ay, 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 que me sirven los ojos tú Hoy me gasto más de lo que tengo El trabajo lo mando al olvido Hoy me doy vacaciones por ley Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Y no voy a trabajar Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Y no voy a trabajar Hoy me quedo en la cama Hoy me quedo en la cama Y junto con tu hermana No voy a trabajar Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Y no voy a trabajar Te juro cabecilla Que no voy a trabajar Aunque me paguen el salario doble Vas, vas que no Vas que chutas Vas que no Vas que voy Y ahí Y ahí Y ahí No No